¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, tengan todos ustedes con el gusto de saludarlos en este espacio informativo del periódico La Prensa. Hoy les llevamos las noticias. Yo soy Antonio de Marcelo y esta es la información. Acompáñenme. La Secretaría de Salud informó este domingo que tenemos en México un concentrado de 1.534.039 contagios de COVID-19, así como 133.706 muertes por complicaciones con el virus del SARS-CoV-2. La crisis económica o casca de COVID-19 en la ciudad ocasionó que restauranteros amagaran con abrir sus negocios a la brava. Ante esto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respondió que intensificará revisiones el INVEA ante dicho reclamo. La mandatera indicó que algunos restauranteros buscan politizar el tema. Además dijo que no buscan confrontaciones con ese ramo que reconoció ha sido de los más afectados por la pandemia, por lo que este lunes habrá recorridos de personal del INVEA. Luego del incendio en el metro, que dejó sin funcionar varias líneas del metro, y para atender a casi un millón y medio de usuarios que se vieron afectados por el cierre de seis líneas de ese transporte, la Secretaría de Movilidad presentó la estrategia de apoyo de la Red de Movilidad Integrada. Será con el apoyo de esta y en coordinación con la Secretaría de Movilidad del Estado de México que se busque ordenar el transporte en superficie que reemplazará las líneas del metro para evitar abusos. Para cubrir la demanda de los usuarios, se incrementó la frecuencia del paso de los transportes en toda la red, ampliando las capacidades de los recorridos paralelos a las líneas afectadas en donde los operadores cobran cinco pesos. Derivado del incendio ocurrido el fin de semana en instalaciones del metro, una mujer de la Policía Bancaria e Industrial resbaló y cayó. Este día, sus compañeros acudieron al sepelio, donde con música de la banda de guerra y un pase de lista mostraron su respeto a la familia y dieron el adiós a este joven elemento policial. Este día, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, rindió su informe anual de actividades, en el que destacó una reducción en las denuncias por actividades ilícitas en la capital, resaltó el respeto a los derechos humanos como prioridad en los trabajos de la dependencia, además que dio a conocer la conformación de diversas oficinas para atender las denuncias que presenta la ciudadanía. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que durante la aplicación del programa Conduce Sin Alcohol de este diciembre pasado, presentó ante juzgado cívico a 139 personas que rebasaron el límite permitido de alcohol. Durante ese periodo, dijo, se aplicaron 4,532 pruebas en los 367 puntos instalados durante todo el periodo y en zonas estrategias e itinerantes. Una mujer perdió la vida y un hombre quedó atrapado entre los hierros de su vehículo luego de chocar de frente con el Metrobús en la colonia Santa María Insurgentes del Alcalde de Cuauhtémoc, donde personas de la Cruz Roja tuvo que trabajar con equipo especial para rescatar al herido. Fuerte explosión al día anterior de un taller mecánico que fue causada por una acumulación de gas de juzgado de dos personas de la tercera edad lesionadas. Estos hechos ocurrieron en la Alcaldía Azcapotzalco. Buenas noches. Gracias por ver el video.